Todo más conmigo, miren esto, ahí va La gente mira, ¿por qué se filma? ¿qué le pasa? Con la banderita argentina, increíble Bueno gente, próximos a aterrizar Ahí vemos tierra, mira My gosh, impactada Bueno Dulces, acá estoy, en los controles del avión Miren esto, fascinada, la gente mira, no sé por qué El pasajero viene, está listado una hora antes de la partida Es increíble La partida es 14.55 No puedo creerlo Obviamente que lo vamos a tener ahí pendiente Me voy a retirar Me voy a Me voy a retirar antes que me saquen del avión Antes que me echen del avión me voy Bueno gente, nos vemos Después subo fotos, videos y todo Ahora mismo llego Y me voy a disponer a A subirme al tren del fin del mundo Está nevando con todo Ya llegamos Increíble Miren, un chocolate caliente Un churro Para otro churro Ahí va, ahora lo agarro Recién llegados a Ushuaia gente Así nos reciben Miren esto Amo Gracias Dulces Amores Ahora sí Ay no puedo conmigo Trepando No queda otra Acá bajas de peso o bajas de peso Es así Dios santo La gente mira La gente mira porque me filmo ¿Por qué se filmaba? Nadie sabe Miren ese fondo Amo Acá me chocó a la gente Ahí va Pasada de éxito Oh